Música ¿Estás seguro que es ella? Si, si es ella Ahora presentamos a mi negocio Se la cargó la chingada Música 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 Da gracias a Dios que te vamos a dar de tragar ¿Perra? Ay, ayúdame Ya te dije estupida, 5 millones O le corto el dedo a tu hija ¿Prefieres que te dejen el buzón Un dedo del pie O un dedo de la mano? O a lo mejor prefieres una oreja Comunícate conmigo Si no va a ser demasiado tarde Música Música Por favor, ayúdame Me cortaron un dedo Y ya no soportó la tortura El patrón me violó Y me ató en la cama Me golpearon Y ya no soportó No guardaron el día La tortura es insoportable Música 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 Música